Todo el mundo es la buena, pero es la mala Yo estaba en un barcelón, yo estaba en un barcelón Oh Dios, cuando más me divertía, yo empezaba a vacilar No sé de dónde una domina y cura Rodea la envidia y cambia la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro, porque ahora estás arriba Era lo que en la sala y no me decías Todo el mundo está en la buena, pero es la mala Vas a un lado, tú al mundo, ala Todo el mundo está en la buena, pero es la mala Vas a un lado, tú al mundo, ala El chispero, las botas en arriba, la movie prendía con todo el mundo encima Videos y fotos me tiraban con la copa en manos toditos brindando De repente una voz me decía Está bien, hijo mío, que están celebrando Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando Que hay dinero y fama, pues aquí tienes Esta gente está solo cuando les conviene Los pan y las mujeres se miran cuando se acabe El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón Oh Dios Cuando más me divertía y empezaba a vacilar No sé de dónde una voz vive, escucha Te rodeo de la envidia y también la hipocresía Tienes todos los ojos puestos encima Todo el mundo te hace coro porque ahora estás arriba Era lo que en la sala y no me decías Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Vas a un lado, tú al mundo, ala Todo el mundo está en la buena, pero en la mala Vas a un lado, tú al mundo, ala Cuando no estén hoy, hermanito Ni las moscas quieren estar al lado tuyo El único que se quiere es el barbu que está ahí arriba Llévate de mí J-Kross Shadow Towers From Miami La familia Directamente desde Pero en nombre del padre Del hijo Del espíritu santo Pasareno Luciano, producción Y usted te da consejos buenos A quien no mires a quien Dale la mano al caído Y si acaso de nuevo ha sido Dale la mano también